¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a Magiplot TK. Hoy por tercera vez nos toca decir Dracarys y es que os vuelvo a traer un mazo de dragones, pero en esta ocasión, en lugar de acompañarlo del color negro o en lugar de no acompañarlo de ningún color y dejarlo en mono rojo, lo vamos a acompañar de un color que en un principio sorprende bastante y es el color blanco. Y es que da la casualidad que hay varios dragones blancos ahora mismo en Alquimia y es la razón por la cual vamos a montar este mazo con blanco. Es muy parecido a los otros que ya hemos comentado en otras ocasiones. Tienes tú una parte de aceleración y otra parte de dragones. La aceleración de mana viene por la orbe de los dragones que te da un mana extra para dragones y luego lo puedes sacrificar para buscarte otro dragón y la cría temible que acelera, vamos, básicamente lo que hace es reducir el coste de los dragones que tengas en mano al final del turno. Como entra muy prontito en mesa, es muy posible que no te la maten de primeras, algún coste pueda reducir. Realmente muy buena, realmente es una carta, no voy a decir que esté rota, pero sí que es muy buena. No está rota porque es fácil de matar y también puede ocurrir que no tengas más dragones en mano y que no haga nada. Ahora bien, como te pide con un par de dragones en mano y sobre ello un par de turnos, puedes acabar metiendo auténticas atrocidades muy pronto en la partida. Tercer, cuarto, quinto turno, jugar dragones de calibre coste 4, coste 5, coste 6, que ahora comentaremos. La aceleración no acaba aquí porque tenemos también en el coste 3 a la propia Chandra vestida para matar, que da un mana rojo, aparte de que es muy buen Plainswalker. Aquí en el canal de hecho la hemos jugado bastante, me gusta mucho esta Chandra, me parece que es un Plainswalker que eleva mucho la calidad del color rojo y es que con alquimia el color rojo ha sufrido un gran impulso, ¿verdad? Hay muchas cartas rojas muy buenas. Ya venía el rojo empezando a mejorar un poquito porque estaba en el pozo absoluto en los últimos años, en lo que es Magic, en cuanto a la calidad de las cartas. Sí, el color rojo es muy molesto y siempre hay un mazo que gana rojo, pero no gana por ser buen mazo sino por ser injusto. Hablemos, por ejemplo, la cosa más sencilla y directa y cercana es el caso del año pasado que teníamos la Filoascua. ¿Os parecía una buena carta? Sí, claro, pero era injusta, ¿verdad? El rojo no ganaba por ser un buen color en general, por tener buenas cartas, sino por una carta injusta que era Filoascua. Bueno, y quizás si querías meter el Anax o el Tornam, podríamos meterlo también ahí en ese saco. Pero en cambio hoy en día por las cartas rojas son buenas y no ganan por injusticia, si no ganan pues porque son buenas y desarrollan una partida interesante, divertida e igualada, ¿no? Digamos, para ambos jugadores. Bien, luego tenemos en cuanto a defensas, esta versión con blanco la he dejado únicamente en cuatro copias de Fuego del Dragón, única y exclusiva defensa. Sirve para matar criaturas, sirve para matar planes vuelters. Hay una razón para ello, y es que esta versión con blanco tiene otro tipo de defensas, que no son solamente matar las criaturas del rival o quitar amenazas en medio, sino que, y aquí es donde viene una de las cosas más interesantes, uno de los dragones blancos, que por cierto, sale además en Forgotten Real, salió en el verano y casi pasó a desapercibido. Casi es más importante que sea un caballero a que sea un dragón. Y es nadar paladín altruista, que sería un turno tercero, un tercer turno muy bueno para nuestra estrategia. Por tres es un 3-3 vigilancia, hasta ahí, bastante bien, que cuando entra en juego o cuando ataque, te adentras en la mazmorra. Había tres mazmorras, ahí las estáis viendo, la tumba de la aniquilación, la mazmorra del mago loco, la mina perdida de Fandelver, cada una digamos que te llevaría a una estrategia, ¿no? La mejor seguramente sea esta, la mina perdida en Fandelver. No es muy buena en nada, pero tampoco es mala en nada, ¿no? Te va a dar un poquito de manipulación de loroteca, un poquito de ventaja de posición en mesa, y ya está, y una ventaja de cartas al final cuando llegas a la cuarta estancia, digamos, ¿no? La de hacer más daño al rival sería la tumba de la aniquilación, pero es un poco arriesgada, porque también te lo hace a ti. Y luego, por último, la de largo plazo, pero que está dando muchísima ventaja de cartas, lo que pasa es que cuesta mucho, son muchos episodios, muchas salas las que hay que atravesar para conseguir completar esta mazmorra, ¿no? En el nadar, o sea, depende un poco de cada uno. En cambio, si consigues completar una mazmorra, tus otras criaturas obtienen más uno, más uno. Por eso, normalmente, siempre uno tiende a elegir una mazmorra corta, como es la mina perdida de Fandelver. Esta no te hace perder vidas, por tanto, no te pone en riesgo, simplemente te da un poquito de manipulación, un tokencito, tal, y es la más adecuada generalmente, ¿no? Pero eso ya depende de cada partida. Tres copias de nadar, porque es legendario, cuidado con eso, ¿vale? No llevamos cuatro copias. Y luego, venga, ya que estamos, el otro dragón blanco, con la razón para llevar blanco en este mazo, es el dragón de oro adulto, que es el que marca la diferencia en los emparejamientos agresivos. Si tú juegas contra otro mazo agresivo, dices, bueno, pues con mi dragón de oro adulto, que entra con prisa, volando, y sobre todo, y lo más importante, vínculo vital, va a hacer que la carrera de vidas siempre juegue a nuestro favor. Sobre todo si puedes jugar este dragón de tercero o cuarto turno, es cuando la cosa... bueno, tercer turno no puedes jugarlo, la verdad, pero de cuarto turno sí, es cuando empieza a funcionar guay, ¿no? De cuarto turno este dragón de oro adulto es muy pronto para un 4-3, desvuela, prisa, vínculo vital, ¿no? Muchas estadísticas y muy buenas para ganar esos mazos de otras criaturas, ¿no? Vale. La mejor criatura del mazo y una de las mejores que ha traído alquimia es, sin duda, el tirano arrasa por los... Mucha gente está diciendo que esta carta necesita un nerfeo, porque está demasiado fuerte. La verdad es que es muy, muy, muy fuerte. La verdad es que dan ganas de jugar rojo solo por esta carta. Un 4-4-4 vuela, vale, pero no es lo más importante. Si lo más importante no es que por 4 tengas un 4-4-4 vuela, es que el texto que hay dentro es muy importante. El texto dice que cuando entra en juego le quita todas las habilidades a una tierra, excepto las de mana, o sea, la tierra puede seguir dando mana, pero cualquier habilidad, por ejemplo, de convertirse en criatura, que es lo más habitual hoy en día, hay 100... Bueno, cientos. Hoy en día hay muchísimas tierras que se convierten en criatura de las cargas y otras tierras con otras habilidades buenas de las cargas. Ya no tienen esa habilidad. Y además, como si eso fuera poco, ya es buena habilidad. El rival recibe 2 daños al principio del turno por esa tierra, a menos que la sacrifique, ¿vale? O sea, realmente es una presión tremenda la de esta carta. Y como la sueles jugar de tercer turno, ya sea gracias a la urbe de los dragones o gracias a la cría temible, es una presión muy fuerte. De tercer turno, un 4-4-4 vuela que te inutiliza una tierra y te hace 2 daños extras por turno, o la sacrificas tan pronto, no la vas a querer sacrificar nunca. Así que son muchos daños asegurados. En el coste 4 tenemos también el regente velo lunar, que es excepcional en cuanto a ventaja de cartas. Típica partida que salga un poquito, te vacías la mano, haces regente velo lunar y sabes que a partir de ese momento vas a vaciarte la mano cada turno y robar una carta extra cada turno. Ojo, una carta extra o dos, porque robas tantas como el colores tenga la carta que juegas. Si juegas dragón de oro adulto, robas dos, ¿vale? O sea, te vacías la mano, haces dragón, ¿vale? Última carta y robas dos cartas de gratis. El regente es buenísimo, mucho mejor de lo que parece, muchísimo mejor, ¿vale? Así que no lo menospreciéis, como hicimos todos al principio, no salió. Y luego, ya en los costes altos, pues tenemos el dragón del puente dorado, que es, digamos, obligatorio, es el mejor dragón, la mejor carta de Caldein. Aunque es cierto que el nerfeo le ha hecho un poquito de daño a esta carta, sigue siendo buena, ¿vale? Sigue siendo realmente muy buena. Y una copia de Infierno de los Montes Estrella, pues porque gana partidas muy fácilmente ella sola. Luego las tierras, las típicas que necesita un mazo de dos colores rojo-blanco, como son, por ejemplo, las cuatro copias de Paso del Atardecer y las cuatro copias de Senda de Bordeagujas, a las cuales acompañamos con Templo de la Reina de los Dragones, que funciona perfectamente, te da el maná que necesites. Bueno, tienes que elegirlo cuando entran en juego el maná, pero ya sabes qué maná necesitas, ¿no? El que te falte, ¿no? El rojo o el blanco, o sea, ten en cuenta que el mazo es prácticamente una menorred con un pequeño splash blanco, así que con un maná blanco que tengas en mesa vas a poder jugar todo lo que quieras. Y entra enderezada, además, si controlas un dragón o si muestras un dragón, ¿no? ¿Y si controlas? No tienes que mostrar un dragón de la mano, ¿no? Bueno, generalmente, como la vas a jugar en los primeros turnos, tendrás algún dragón en mano, digo yo, ¿no? Vale, luego tenemos esta onda para estar en los como removal, por cierto, muy importante, porque acompaña al fuego del dragón como únicos removals de todo el mazo. Seis montañas y una llanura como tierras básicas, y luego tierras que se convierten en criatura, pues para finiquitar partidas que se alargan, que no tienes criaturas o lo que sea. Un par de cuevas del dragón de escarcha, un par de cubil de losgo, cada una es buena en una situación distinta. Y nada, pues lo típico, mazo súper divertido, mazo recomendado. A mí es la versión que menos me gusta, la versión con blanco. Me gusta... Mi favorita es la versión mono-roja, ¿vale? Que ya la traje la semana pasada aquí al canal. Me parece la más consistente. Y creo que meter blanco tampoco aporta nada. O sea, nada que no tuvieses ya con las otras, que es buenos dragones, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues metes otro dragón, que en este caso es blanco, tiene vínculo vital, y el dragón 3x3, que al no volar, pues pierde un poco la gracia. Anda, que un dragón que no vuela, que la pasada le han cortado las alas. Bueno, vamos a jugar unas partidas, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo. Y además, en el canal secundario, en MTGBs, os dejo también el enlace, tenéis un gameplay extendido de este mazo con un montón más de partidas alucinantes, para que podáis ver un poco más el mazo en otras partidas y más desarrollado, ¿no? Como solemos hacer en muchas ocasiones. No siempre en el canal secundario subo vídeo de gameplay extendido, pero a veces sí, ¿no? Vale, la mano es perfecta, así que nos la vamos a quedar. Bueno, vamos a jugar tierra gira de primer turno, para que ya tengamos el rojo y el blanco de primeras, y yo creo que podemos hacer el templo de la reina de los dragones mostrando un dragón de la mano y ya está, ¿no? Ah, vale, también te han enderezado cuando controlas un dragón. Es que es justo lo que no había encontrado en el texto. Pedid siempre emana rojo, ¿vale? En líneas generales. Y yo creo que le va a caer un nerfeo a esto. Creo que le va a caer un nerfeo y es porque reduce el coste de todos los dragones de la mano. Debería decir un dragón de la mano para que fuese más justo porque, fijaos, cuando tienes dos dragones pues la cosa es un poco bruta, ¿no? No está mal su salida, ¿eh? También lobito, lobito. Es un mazo... Parece que es una monogreen de lobos. Puede que ahora juegue montaña y no sea monogreen ni sea... y lleve rojo, pero no estaremos seguros hasta más adelante. Vamos con el tirano a resapuelos que es súper injusto. 4-4. Fastidia a una tierra. Bueno, en este caso es un boss que va a seguir dando mana verde. En ese sentido no le afecta. Pero le va a hacer dos daños por turno. Ahora lo que puede ocurrir es que tenga un hechizo de luchar. No lleva bosques nevados. Vale, no tiene el hechizo de luchar. Queda más uno, más cero. Ah, lleva rojo. Vale, es la versión Gruul. Es Gruul Werewolves que, por cierto, os lo traje aquí al canal hace dos o tres días, ¿no? Va a atacar, supongo. Bueno, no, no ataca, no ataca. Podemos hacer muchas cosas. Es que podemos hacer tantas cosas, ¿verdad? Voy a mostrar Dragón que va a ser el Nadar que lo vamos a jugar casi seguro. Seguimos con el tema del mana rojo, aunque podría haber dicho blanco incluso. y podemos hacer dos daños a uno de los bichos que tiene ya en mesa él. Estamos en peligro, ¿eh? Realmente no es una situación perfecta ahora mismo. La pena es que no podemos matar. Vamos a hacer el Nadar. Nos guardaremos el Light turno de Pestralones para el siguiente turno. Y a ver, ganamos una vida, adivinamos uno o cada jugador pierde una vida. Creo que es más interesante ahora mismo adivinar uno. Vemos que robamos. A ver si encontramos otro dragón, pero en este caso del Puente Dorado que no podríamos jugar el siguiente turno. Lo voy a tirar para abajo. Espero no arrepentirme de ello. Vamos a jugar también la Cría Temible. El siguiente turno lo que haremos será seguramente Stonde Aplastar Nones. Y ahora la pregunta es si atacamos y si atacamos con cuántas criaturas atacamos, ¿no? Voy a... atacar solo con la Cría Temible nada más. Le pegamos de uno y le damos turno al rival. Y bueno, su salida es que ha sido muy buena, ¿no? O sea, Lobo de primer turno, Lobo de segundo. Se ha hecho de noche. Se ha hecho de noche porque controla tres lobos o licántropos. Recibe los dos daños porque no sacrifica la tierra. ¿Vale? Esto es un 4-4 al cual estaré encantado de bloquear si nos ataca. Y bueno, no está fácil la partida porque ya lo vimos el otro día. Jugué el mazo Gruel de licántropos hace un par de días o tres aquí en el canal en YouTube y ya visteis lo que era el mazo. Era una apisonadora. Es mucho mejor en alquimia que lo que era de lo que era antes en estándar y es gracias a este lobito. El cachorro tenazo. Vale, vuelve a crecer el líder de la manada ascendente y ojo que Arlene entra de noche y entra con prisa. Así que puede convertirla en criatura a atacar y es indestructible. Es un 5-5 a rollar. Me parece que nos va a ganar la partida del rival al final. Quizás podríamos haber atacado directamente con el tirano a rasapolos. Yo creo que ahí nos vemos un poco obligados a hacer el bloqueo con Nadar a su líder de la manada ascendente para no acabar perdiendo la partida. Simplemente por pegada. Pegaba de 9 y encima esto a rollar. Nos pasa uno igualmente. Bajamos a 13. Roba dos cartas. Uh, lo que os decía. Crucialísimo esto. No podemos jugar dos hechizos. Podemos matar a Arlene por cierto ahora que lo pienso y ganar cuatro vidas igualmente. Voy a atacar de esta manera nada más. Voy a dejar bloqueadores. Me está dando un poquito miedo. Estoy siendo un poquito cobarde la verdad con los bloqueos. Pero bueno las cuatro vidas estas van a ser importantes. De hecho ahora que vamos a ganar cuatro vidas por turno quizás deberíamos habernos atrevido a atacar más al rival. Pero también es por el tema de que no robe tantas cartas. Le plantamos un 4-4 delante para poder bloquear ahí fácilmente. Mira ya sacrifica la tierra. O si no incluso eche un bloquear con la cría temible al Tobolor. Pero es lo que os decía el dragón del adulto hace que todo cambie. Hace que los enfrentamientos de agro contra agro contra otros mazos de criaturas los tengas más a tu favor incluso sin llevar removals porque como veis no tenemos casi anticriaturas realmente y son un problema. Había que matar a Starling. Es que es un 5-5 arroya indestructible roba cartas daba manás. O sea podía hacer muchas cosas cuando se da la vuelta. Y va a ser de noche porque tiene el Tobolar de hecho tiene muchas criaturas. Si tiene un hechizo de luchar lo vamos a pasar mal. Lo que pasa es que este 5-5 lo podemos echar un bloquear con un dragoncito. O sea estamos tranquilos. Es que esto de noche da más uno más uno a los otros lobos. Pero el hechizo de luchar no lo lleva. Esa versión roja-verde no lleva el hechizo de luchar. Al menos no el nevado lógicamente. Y el que puede llevar cuesta dos. Ha jugado doble hechizo por tanto se hace de día sus criaturas se hacen más pequeñitas y es un buen momento o bien para matar al Tobolar o bien para matar al naturalista de que sí. Creo que hay que matar a ese Tobolar. Lo vamos a hacer ya antes de nada para asegurarnos de que se muere realmente. Que no tenga algún tipo de truco el rival ahora y nos la lie. Se murió. Pues es posible que aquí la partida ya esté totalmente ganada. Le voy a atacar yo creo que ya con todo. 4-4-8-10 lo dejamos. Sí, vamos a dejarlo en 5 de vida. Más que nada porque llegamos a 21 vidas nosotros y no nos puede matar en un solo turno y quedándole 5 con que sobreviva un bicho de los que pega de 4 y otro de los que pega de 1 y ya tendríamos la partida ganada. Un emparajamiento que no es fácil realmente y menos aún saliendo como ha salido el rival que ha salido muy bien. Ya digo, Lobo de primer turno Lobo de segundo Tobola de tercero y nada, ha perdido porque si esto pone dos tokens dos dos pero no huele ni nada y podemos ganar la partida. Bueno, pues nada, primera partida contra Grull Licántropos, un mazo muy bueno como vimos el otro día al cual hemos podido ganar bueno, a ver, en parte, aunque no hubiésemos robado el de ganar vidas, cualquier otro dragón nos habría valido igual realmente, el de ganar vidas nos ha dejado muy muy tranquilos con una cantidad de vidas muy alta sabiendo que el rival no tendría ninguna opción de matarnos en un ataque de estos agresivos, peligrosos, ¿no? Así que en este caso no hay filoascuas, ¿no? Esa carta injusta que dices me quedan 18 y el otro rival y el rival te hace bueno, pues filoascuas sobre mi Anax te pego de 24. Cosas que se veían parecidas a ver, quizás no tan exageradas pero pareces así. Vale, yo creo que una mano de dragones sin aceleración de segundo turno saliendo el rival no deberíamos quedárnosla. Es cierto que tenemos tres dragones en mano que está bien tenerlos y eso, pero claro, tu primera jugada de cuarto turno no es buen plan así que esta mano es un búligan. Dependiendo del emparejamiento la mano podría llegar a ser incluso buena. Si supiésemos que el mazo del rival un mazo lento me podría llegar a quedar esta mano pero como no lo sé no tenemos esa información es una mano que no es adecuada, el otro día en el directo alguien preguntaba a veces te quedas manos que dices que son malas porque no haces mulligan o tal o alguien preguntó que en qué casos hay que hacer mulligan aunque en qué casos no y yo, claro, yo tuve que argumentar bueno, pues es que hay veces que hay manos que son malas pero no son mulligan no es lo mismo, ¿no? rojo, 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 blanco ¿no? supongo entonces, claro a veces y también depende del emparejamiento si estás jugando al mejor de tres partidas puede que tengas la información que necesitabas para saber si te quedas o no te quedas una mano ¿no? vale, jugamos contra al menos blanco-negro seguro que es un mazo de clérigos eso seguro me gusta mucho el haber robado este fuego del dragón tanto que voy a jugar este turno tierra enderezada y dado que no tenemos un follow-up es decir, siguiente turno no puedo jugar nada de coste 4 no tengo ningún dragón de coste 4 no tendría sentido por el orbe de los dragones así que en respuesta le voy a matar al atrapachizos de élite ¿vale? porque seguramente si no jugase esta carta nombraría esa carta y nos subirá bueno, fijaros que tengo una buena jugada igualmente el siguiente turno así que me da un poco igual lo que el rival haga cualquiera de las dos cartas que nos suba de coste me va a dar igual y él sabe que uff, está en un dilema no hay ninguna buena decisión digamos ahora en lo que él va a hacer se lo está pensando mucho y su decisión dependerá de la mano que tenga claro, también es cierto ¿no? vale, parece que va a ser orzop no parece que lleve azul se está jugando mucho esper o sea, con azul vale, madre mía nos vamos ahora justo al cubil de los go de tercer turno o sea, entrará girado sí o sí qué rabia da eso ¿verdad? bueno, ya tenemos una chandrita en mesa que nos da mana extra o sea, el siguiente turno lo podemos hacer en nadar igualmente habría que jugar esto pagando tres vidas enderezado pero podríamos hacerlo ahora veremos qué decisión tomamos depende también un poco de lo que juega el rival un hora son malas noticias es posible que el rival tenga algún removal ¿vale? y que nos mate este dragoncito pero creo que es un buen momento para jugar covil de los go girado y un regente ver el lunar y empezar a aprovechar ya las nos viene incluso bien que nos haya quitado de la mano el nadar porque podemos jugarlo pero desde el exilio por tanto puedo descartarme la mano no perder el nadar y robar cartas con este regente velo lunar yo imagino que tendrá una anticriatura si este regente va a morir pero bueno de momento no sí, efectivamente ahí está murió sabíamos que podía pasar ¿no? el caso es que no nos mata a Chandra y nosotros ahora vamos a matar estas dos criaturas ¿no? tanto el fantasma de la luna como la aspirante luminarca son tres de daño así que con cinco de mana podríamos vamos a hacer un poco un poco igual el orden la verdad como lo hagamos volvemos a hacer ahí un dañito hacemos explotando a plastacraneos de tres pim pam dos dañitos ahí uno al veterano y bueno nos queda de vuelta un 4-4 que vuelve a bloquear este Ora de modo que él necesitaría otro anticriaturas para matar esta Chandra con el ataque de Ora Ora es muy molesto ¿vale? porque va a reanimar este atrapachizos de él y de otra vez o al veterano lunarca cuando muera él y eso es muy pesado no tenemos ninguna forma de exiliarlo ni de quitarlo de en medio la cuestión ahora es si robásemos un dragón potente y el rival no tuviese una anticriaturas para ese dragón podríamos llegar a ganar la partida si no va a estar complicado realmente orzoclérigos está muy fuerte la gente dice no, tienen que nerfear cartas de los clérigos y tal, digo joder dadles un minuto de gloria a los clérigos que nunca hacen nada y por una vez pueden hacer algo creo que como tenemos mana de sobra voy a hacer el más uno de esta Chandra a ver qué sale a ver si salió algún volador justo quería ver si salía algún dragón volador vale, podemos hacer esto con mana rojo jugar la orbe de los dragones el orbe de los dragones perdón jugar el orbe de los dragones y además nos llega para el tirano arasapolos de sobra totalmente con el cual le vamos a dañar ese pantano que es el único mana negro que tiene en mano el rival y la pregunta es ¿atacar o no atacar? he ahí la cuestión yo diría que no porque me vuelo que probablemente el rival tenga otro anticriaturas más nos mate el tirano arasapueblos y si yo hubiese atacado con la ilusión pues nos mata a Chandra y salimos perdiendo así que vamos a ser un poquito un poquito precavidos en esta situación y todavía no vamos a no vamos a atacar con nuestro token 4-4 esta partida es muy complicada ¿vale? ¿por qué? porque tiene una pira de héroes y la pira de héroes con un hora en mesa y esta valquiria justa significa que nosotros seguramente ya no podamos pasar nunca más ¿vale? esta partida está perdida o sea es un emparajamiento muy malo para nosotros porque necesitaríamos demasiados anticriaturas para poder ganarlo y no los tenemos no tenemos tantos anticriaturas ahora busca otra busca otra valquiria es que mientras el hora esté vivo la partida es imposible de ganar para nosotros estamos en un punto en el que yo creo que voy a volver a hacer el más uno de Chandra de exiliar carta del top del mazo a ver si lo basamos en anticriaturas para matar este ahora fijaos que ha sacrificado la voz de los benditos con la cual recupera del cementerio el veterano lunarca y además una criatura de coste de coste 3 del mazo que va a ser otra valquiria justa supongo con la pira de héroes una criatura de coste 3 esta otra valquiria justa que le permite llegar a 20 justo encima 27 vidas bueno vamos a jugar otra partida es que es imposible este emparajamiento es malo para nosotros porque no es un mazo de criaturas al uso el del rival no es un mazo de criaturas de juego bicho si te pego no no un mazo de criaturas es juego criaturas y estoy deseando que se mueran para empezar a combatir mil pirulas ganar mil vidas y luego ya si cuando mis criaturas son gigantes como habéis visto entonces ya te atacaré es justo la jugada que hemos visto clarísimamente bueno vamos a jugar una última partida a ver si nos toca un mazo de control porque hemos visto más o menos ahora primero midrange digamos en el segundo lugar porque yo ortho clérigos o sea los mazos de clérigos esper clérigos ortho clérigos no los considero mazos agresivos los considero más bien midrange un poco de respuesta a varias cosas a varias posibles amenazas del rival vuelve a salir el rival tenemos que volver a hacer mulligan si queríamos dos partidas seguidas con un poquito de mala suerte esta mano es jugable es bastante interesante no me quiero quitar nada pero me voy a quitar el coste 5 nos quedaremos el coste 3 y el coste 4 el removal y esta tierra también me da pena porque ya sabéis lo bueno que es este dragón y es especialmente bueno contra otras criaturas entonces tampoco sabemos lo que juega el rival vale muchas criaturas juega el rival vale otro coste 5 me alegro de haberlo hecho como lo hemos hecho tengo que jugar esto girado hombre lo que pasa es que este dragón habría sido mejor este dragón contra una mono blanca agresiva habría sido mejor que el encima ha salido él me parece a mi que ya hemos perdido me temo que esta partida ya está perdida porque nos ha impedido jugar hechizo de segundo si hubiésemos salido nosotros la partida la habríamos ganado seguro automáticamente porque habríamos podido responder a todo lo que iba haciendo déjame robo tierra girada terribles y malísimas noticias me voy a arriesgar vale vamos a hacer en lugar de jugar tierra girada y adivinamos uno buscamos bueno no es un riesgo es la jugada correcta no es me voy a arriesgar hago nadar no no la jugada correcta necesitamos una tierra enderezada tierra enderezada para poder jugar regente vero lunar ahora nos va a matar nadar vale él va a hacer catalo brutal o fantasma de la ruina no tiene nada este ataque es un poco extraño por su parte sería muy raro que tuviese algún hechizo que dopase a talia vamos a bloquear sería muy raro que llevase un más uno más uno más dos más dos o lo que fuese instantáneo no se suelen jugar en los mazos monoblancos agresivos hemos tenido mucha suerte no entiendo por qué ha hecho este intercambio realmente es un mal ataque por su parte salvo que ahora me demuestre que tenía algo que le daba razón o le daba sentido una segunda talia le da algo de sentido al ataque sabe lo bueno del nadar que tiene vigilancia un tokencito uno uno nos va a venir genial para seguir bloqueando lo cierto es que la ficha de tesoro también habría estado bien no habría estado nada mal de hecho la ficha de tesoro ahora que lo pienso pero bueno tenemos tres bloqueadores bastante contundentes si no tuvo anticriaturas el turno anterior posiblemente tampoco tenga anticriaturas en este turno vale aquí hablo bueno agujero portátil alto no pasa nada no es grave además he tenido que pagar dos por culpa de talia yo cuando juego talia en un mazo monoblanco y de hecho desde que salí talia siempre juego talia en un blanco agresivo ya no llevo removals que sean que no sean criaturas es decir meto cataros brutales meto fantasmas de ruinal el rival ha decidido rendirse porque ha visto que no tenía posibilidades contra esto y no sabía la que se le venía encima teníamos en mano anticriaturas dragonaco y aceleración de mana o sea un poco lo teníamos todo teníamos ventaja de cartas en mesa con el regente de vero lunar y teníamos el nadar que estaba ya pegando con vigilancia y bloqueando y lo cual le estaba poniendo en grandes problemas al rival bueno el mato me gusta mucho es muy divertido de las tres versiones de dragones que os he mostrado hasta ahora es la que menos me gusta me gusta más la monorroja más directa más clara más sencilla y no creo que nadar sea suficientemente bueno como para que merezca tanto 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 la pena y el dragón de oro adulto está bien pero que tampoco merecen tantísimo la pena como os estaba comentando así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo